Bajo la luz de un farol Y cuchillo de malevo Luce una gran cicatriz al costado de su cara Porque alguien perdió en el aire una fuerte cuchillada No se emborrachen con vino Va gritando por los bares Que si no en la medianoche correrán ríos de sangre Esta noche es noche buena Se los digo yo, su ángel No permitan que la inluten sombras de muerte en las calles Ya va encendiendo la luna las luces de los cafés Porque nacerá un niñito que crecerá en Nazaret Que venga el niño Jesús Que venga desde Belén Que se ha hecho la milonga para sus divinos pies